Esto es un abuso. Yo no se usar el gordito muy bien. Hay que cancelar el flash king y mira para atrás. Estoy aprendiendo poco a poco, pero no se usarlo como yo quiero. Este es el barrio. Ustedes sacudimos el paye por favor. ¡Coño! Yo porque me estás dejando tanto. no 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Almaria! 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 Bueno, lo fallé y no lo siento más tarde. ¡Toma! ¡Eh, vale! Ok. Ok. Bueno. Oh, papá. No. 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 No.